El otro día un señor No somos nadie, la villa es una inquietud Ayer murió mi compaire, mañana te mueres tú Mi novia no manda a mí, aunque me hable con cuchillo Ella lleva pantalón, yo llevo los cartoncillos Ella lleva pantalón, y el día que nos casemos El que mande seré yo, no somos nadie, la vida es una inquietud Ayer murió mi compadre, mañana te mueres tú A un hombre le han trasplantado, el corazón de un conejo Y ahora no puede andar, porque le muerden los perros Porque le muerden los perros, el hombre no puede andar Y ha llamado al gozo al barna, porque lo quiere cambiar No somos nadie, la vida es una inquietud Ayer murió mi compadre, mañana te mueres tú No somos nadie, la vida es una inquietud Ayer murió mi compadre, mañana te mueres tú No somos nadie, la vida es una inquietud